Claro que no es coincidencia Que tú estés aquí Quisiera decirte unas cosas Que no quieres oír Claro que no es coincidencia Que te empiece a besar Que existen lugares Que yo quisiera tocar Pero cuántas veces Llegamos a este lugar Y ya ni recuerdo las veces No quiero contar Acércate que yo de ti No me quiero alejar Ya no quisiera estar En otro lugar Francisco Pero el trajo Esta noche se empieza a esfumar Ahora es tu celular Yo de ti no me quiero alejar Ya no quisiera estar Ya no quisiera estar en otro lugar Despídete despacio Y hazme feliz Recuerda que mañana Recuerda que mañana Me tengo que ir Despídete despacio Y vete con él Que yo por mi pared Te te recordaré Cuando me encuentro Pero no me quiero alaker Y me paredo Tengo que ir